Hello, ¿cómo están? Espero que fabuloso. Bienvenidos a esta transmisión a través de YouTube de la Sparkling Attitude Team de Sensi en México. Mi nombre es Itzel y el día de hoy te quiero compartir cómo personalizar tu página de Únase. Esta es una reciente forma o es una nueva faceta de tu oficina virtual, perdón, de tu sitio web como consultor Sensi que se acaba de develar en el Sensi Family Reunion 2017. Entonces, te quiero ayudar a que lo personalices para que realmente lo hagas tuyo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Empezamos en tu sitio, en tu workstation, www.workstation.sensi.com.mx, ¿va? Y le pones tu número de consultor, tu contraseña y vamos a iniciar sesión. El siguiente paso es ir inmediatamente al área de mi cuenta, ¿ok? Entonces, vamos a ir aquí al área de mi cuenta y en el área de mi cuenta vamos a bajar acá a donde dice personalizar mi página web, ¿ok? En personalizar mi página web te va a salir, si tú ya tienes una fotografía, pues te va a salir únicamente eso, ¿ok? Pero, si te das cuenta, aquí se empiezan a cargar otras cosas. Esta que dice aquí, página únete, no se encontraba antes. Entonces, si tú le das clic a página únete, vas a poder hacer varias cosas. Yo ya lo tengo editado, pero te lo comparto para que sepas y te pongas a explorar en tu página. Obvio que se me olvidó decirte que si este video te parece interesante, por favor, suscríbete al canal, dale clic a la campanita de notificaciones y like a este video. Así me ayudas a que más personas que como tú andaban buscando este video lo encuentren más fácilmente, ¿sale? Entonces, te encargo tu like. Y aquí dice que sí, que aquí puedes poner una foto o un video para la página únete. Ya puede ser un predeterminado, que es una fotografía que ya trae tu oficina virtual. Puede ser tu fotografía, que si no te gusta mucho el rollo del video, pues pongas tu fotografía, una fotografía en la que salgas bien chulo, bien chuli, y que invite a las personas a querer ser parte de tu equipo, a querer conocerte más, ¿sale? Personalmente, yo ya tenía un video grabadito de la promoción que está actualmente en el mes de julio. El próximo mes voy a cambiar el link. Si decides poner tu video, únicamente tienes que poner aquí en la parte de abajo el sitio web de YouTube o de Vimeo para que pueda aparecer en tu sitio web en el área de únete, ¿ok? Y luego, un mensaje de reclutamiento que es, te pregunto aquí por qué debería alguien unirse a Sensi y te piden que cuentes un poco de tu historia. Te sugiero que lo hagas personalizado, que sea algo que realmente llegue a tu corazón, que sea algo que tú realmente hayas pasado, porque seguramente si tú pasaste por cuestiones de dificultades económicas, querías hacer amigos, amabas el producto, necesitabas algo para salirte de casa de repente de las actividades cotidianas de los niños, querías empezar a emprender algo, hacer algo además de tu actividad, godines, etcétera, etcétera. Esto lo tiene que saber la gente que se quiera unir a tu equipo. Entonces, te invito a que aquí describas adecuadamente esto, ¿sale? Le das clic a guardar y bueno, aquí en la parte de abajo puedes compartir tus fragancias favoritas si no lo has hecho. Yo ya puse aquí las mías, también puedes poner las tuyas y le das guardar, ¿ok? Y pues nada, listo. Eso es todo lo que tienes que hacer. En unos 30 minutos aproximadamente, vas a poder salir a tu sitio web y en el área de Únase, vas a poder ver esas actualizaciones. Déjame ver si, como yo ya tenía, yo en realidad ahorita no actualicé, nada más voy a guardar lo mismo que yo tenía anteriormente. Entonces, voy a mi sitio web para que puedas verlo. Chécate donde dice Únase. Aquí le das clic. Y mira, aquí obviamente está Heidi y Orville. Son los adorados de la vida. Y eso todo ya viene por default en la página. Pero, ¿qué tal? Aquí abajo está el video que les compartí que yo, claro que mis ojos raros, ¿verdad? Está el video que yo subí para que pudiera estar en mi página. Dice que su consultor es Itzeleilse. Y aparte viene aquí la historia que les compartí, ¿sale? Además, dice tienes preguntas y vienen aquí las respuestas a las preguntas más frecuentes que está buenísimo para que nos ayude con nuestros nuevos consultores. Y aquí abajo dice si aún no tienes la respuesta a tus preguntas, comunícate y es mi correo electrónico, ¿sale? Entonces, esto está buenísimo. La verdad es que esto está buenísimo porque le da como más calidez a la página de Únase para que la persona se sienta más en confianza con la persona que se esté inscribiendo. Y aparte está padrísimo esto porque viene lo del kit de inicio, lo del comercio sensacional, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que termina de leer todo esto, mi recomendación siempre es que a tus nuevos prospectos los lleves a esta página y cuando estén listos, le ponga aquí a una sea sensi y es cuando va a empezar su proceso de inscripción, ¿ok? Entonces, por favor, hazme saber que lo hiciste, que te quedó bien chuli tu sitio web, tú sabes que yo soy la más encantada de que todo le salga bonito. Y pues nada, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero les haya parecido útil este video y pues nada, nos vemos en la próxima. Bye, bye.